en este vídeo les voy a mostrar aplicar cal a nuestros cultivos de plátano o banano esto en virtud de que tiene varios beneficios para nuestro cultivo ya que se utiliza para mejorar el suelo de el cultivo de plátano o banano ayuda a reducir la acidez del suelo y eliminar plagas reduce la acidez del suelo ya que aumenta el ph del suelo lo cual reduce la solubilidad del aluminio y el manganeso los cuales son tóxicos para el cultivo de plátano y banano también nos ayuda a reducir las plagas ya que el cultivo de plátano y banano tiende a verse muy afectado por los nematodos y diferentes plagas que pueden afectar el cultivo del mismo así también es un fertilizante que aporta calcio a nuestras plantas o cultivos de plátano o banano lo cual es esencial para el buen crecimiento de nuestros cultivos esta aplicación de cal se recomienda hacerla dos veces al año y en una época que esté húmeda la tierra esto puede ser porque apliquemos riego o porque estemos en temporada de lluvias voy a aplicar dos puñados de cal por cada mat voy a aplicar dos puñados 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 ¡Suscríbete! 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 Eso ha sido todo por este video Recuerden que si les ha gustado o les ha servido Me pueden apoyar dejando su pulgar arriba Y suscribiéndose a este canal